¿Eres feliz o qué esperas para hacerlo? Hoy te traigo esta breve reflexión acerca de la felicidad. Todos soñamos con llegar a ser felices en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, no nos damos cuenta de que lo único que necesitamos para ser felices es estar vivos. Hubo una mujer, llamada Alegría, que vivía en el centro de la ciudad. Todas las tardes, Alegría se paraba en el barcón de su casa, allí soñaba con tener una vida mejor, pues no le gustaba la que tenía. Desde su barcón, Alegría miraba a sus vecinos de alrededor, se preguntaba por qué ellos tenían todo lo que soñaban tener, mientras que ella no tenía nada. Ojalá, Dios me diera un marido millonario, que me lleve a vivir a un lindo apartamento y me dé mucho dinero, así sería muy feliz, decía Alegría. Un día, Alegría se encontró con un señor de apariencia tenebrosa. He oído lo que has pensado en tu corazón, dijo el señor, y estoy dispuesto a ayudarte, dime lo que deseas y te lo daré. Alegría se entusiasmó mucho, al principio no podía creer la suerte que había tenido. Y dijo al señor, esto no es un sueño. Alegría le preguntó al señor, si ella tenía que darle algo a cambio, pero el señor respondió que no quería nada. Estoy aquí para cumplir tu deseo, dime lo que tu corazón desea y lo tendrás, dijo el señor. Qué bien, dijo Alegría. Pues deseo tener un marido millonario, que me lleve a vivir a un apartamento lujoso, y me dé mucho dinero. Está bien, respondió el señor, vete a dormir y en la mañana cuando te despiertes, tendrás todo lo que deseaste. Al día siguiente Alegría se despertó, y vio que estaba en un lujoso apartamento, y un hombre, de buen parecer y musculoso, estaba frente a ella. Este hombre era su esposo millonario, quien le había preparado el desayuno. Todo estaba perfecto, Alegría, tenía una cuenta con mucho dinero en el banco, gracias a su esposo, ella comenzó a vivir una vida lujosa. Al principio, ella no podía creer la suerte que tenía, y quedó maravillada de su nueva vida. Pero los días seguían pasando, y luego pasaron los meses y nada cambiaba en su vida. Alegría se preguntaba, ¿qué más podría querer, si ya lo tengo todo, y aún teniéndolo todo, sentía que no había encontrado la felicidad que tanto deseaba? Así que, volvió a llamar al señor. ¿Por qué no me siento feliz, si lo tengo todo? Preguntó Alegría al señor. Él le dijo, te he dado todo lo que querías, así que, disfruta de tu felicidad. No puedo, grito Alegría. Me siento sola en mi enorme apartamento, aún mi esposo millonario, no me hace feliz. El dinero que tanto ansiaba, no me satisface, ¿por qué, explícamelo? El señor le dijo, me pediste un marido millonario, pero no pediste amor y comprensión. Me pediste un lujoso apartamento, no pediste un hogar. Me pediste tener mucho dinero, pero no me pediste tener el gozo y la paz interior, que el dinero no puede dar. Al oír las palabras del señor, Alegría respondió, gracias, lo entendí todo, y volvió a pedirle al señor, todo lo que él le había mencionado. A lo que el señor le respondió, me alegro de que lo hayas entendido. Pues si lo entendiste todo, ve y pídeselo a otro. Y el señor desapareció. Alegría se vio en su antigua casa, todo se había esfumado. Se encontraba sola, sin un esposo millonario y sin dinero, pero ahora, tenía la confianza y la convicción de lo que realmente necesitaba. Aquí te dejo tres enseñanzas, que te ayudarán a reflexionar. Entendiendo que tú mismo, eres responsable de tu propia felicidad. Número 1. La búsqueda infinita de la felicidad. La historia nos muestra, como a menudo buscamos ser felices, con cosas materiales y externas, como el dinero y el estatus social. Sin embargo, descubrimos que la verdadera felicidad no depende de lo que poseo, sino de mí, de decidir uno mismo ser feliz, sin importar lo que tengo, o a quien tengo a mi lado. A veces, nuestras búsquedas desenfrenadas, nos alejan de las cosas realmente significativas de la vida, como el amor, la comprensión y la paz interior. La historia nos insta a reflexionar sobre nuestras propias vidas, y considerar si nuestras metas y deseos, nos llevan realmente hacia la felicidad genuina, o nos mantienen atrapados en una búsqueda interminable. Número 2. La importancia de saber elegir. Esta historia ilustra el poder de las elecciones que hacemos en la vida. Alegría pudo haber tenido todo lo que quería en términos materiales, pero al descuidar aspectos fundamentales como el amor, la comprensión y la paz interior, encontró un vacío en su vida. A veces, lo que realmente necesitamos está delante de nuestros ojos, pero el afán desmedido por conseguir riquezas nos ciega. Debemos ser conscientes a la hora de hacer cualquier elección, para poder cultivar relaciones genuinas, hogares cálidos y una paz interior perdurable. Número 3. La riqueza del alma. Es cierto, que las cosas materiales son necesarias, como el dinero, una casa, un auto, etc., pero ninguno de ello, te asegura la felicidad. Alegría, comprende que la verdadera felicidad proviene del amor, la comprensión, la confianza y la paz interior. Estos elementos, que no pueden ser sustituidos, son los que realmente enriquecen nuestras vidas, y nos brindan una sensación duradera, de satisfacción y plenitud. La historia nos invita a valorar y cultivar, estas riquezas del alma por encima de todo, reconociendo que son esenciales para una vida verdaderamente feliz y significativa. Si te ha gustado esta reflexión, dale like y sígueme para más contenido como este. También puedes dar clic en la campanita de notificaciones, y así no te perderás ninguno de nuestros videos recientes. Gracias por disfrutar de esta hermosa reflexión, esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios.